Ya está ahí Mario Guerra y, amigas, hay que reconciliarnos en estas temporadas, pero con nuestra autoestima, Pau. Efectivamente, como tantas veces hemos dicho que hay que caminar por la vida seguros de quiénes somos, pero sobre todo amando quiénes somos. Aunque la verdad, hay veces que no es tan fácil, porque como que la vida se encarga de ponernos algunas pruebas. Y aquí viene la pregunta del millón para nuestro querido Mario. ¿Cómo se consigue eso? Sí, Pau, muchas gracias. Fíjate que hablar de la autoestima, a veces se nos dice que hay que elevarla, que es muy importante en los hijos fortalecerla, que hay que inculcarla. Pero hay que entender que la autoestima es algo natural que tenemos las personas. Es esta capacidad de aceptarnos, esta capacidad de querernos a nosotros mismos y de lo que se trata es de reconciliarse con ella. Reconciliándonos porque de pronto las voces interiores se empiezan a voltear contra nosotros. De pronto esas voces empiezan a decirnos, tú no vales, tú no puedes, tú no sirves. Entonces, te va a salir mal, tú quién te crees que eres, si te atreves, quién te crees que eres tú para hacer esto. Entonces, esas voces que no son otras voces que voces a veces de la infancia que hemos tenido de figuras de autoridad, que cuando nos dicen, no, tú déjalo, cuidado, no toques, no te subas, no te bajes, tú no puedes, no cargues, eres chiquito, tú no sabes. Entonces, esos mensajes que vamos dando por querer cuidar a nuestros hijos, por querer prevenirles de lastimaduras o por querer prevenirles de frustraciones, no nos damos cuenta que es una semilla de una autoestima lastimada, que durante mucho tiempo va a estar dormida por ahí, pero que un día va a despertar, sobre todo cuando nos empezamos a ser responsables en la vida adulta, y va a despertar justo con esos ecos de voces que nos van a decir todas las cosas que no podemos hacer, todas las cosas que no somos capaces ni suficientes para lograr. Es que luego también es tan difícil porque, como te dices, vienen esas voces del interior, pero también, ¿qué sucede cuando tú planeaste algo y forjaste en ello tu propia imagen, que suele suceder? Y resulta que tus objetivos de vida probablemente cambiaron, tus circunstancias cambiaron, y tienes que reajustar entonces todo eso que eres, que dices, bueno, ya no fui esto, entonces ya no valgo porque ya no lo hice. Entonces, ¿cómo las cambias? Porque tenés cuestión de autoestima. Sí, exacto. Porque una persona con una buena autoestima dice, bueno, esto lo aprendí así, me salió de esta manera, cometí un error, voy a ver cómo lo corrijo, voy a ver cómo compenso esto. El problema no soy yo, el problema son las estrategias que implementé. La pregunta es, ¿cómo le voy a hacer para que ahora sí me funcione? Y no, ¿qué tengo yo de malo como persona? Porque es lo que solemos hacer. Fíjate, una persona de una baja autoestima, cuando hay un problema y una discusión con alguien, te pregunta, ¿ahora qué hice? Sí. ¿No? Como el niño que pide con la mirada la aprobación de los padres. Y no es preguntarse también, ¿qué hicimos ambos para contribuir a este conflicto? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Ajá. ¿Y cómo le vamos a hacer para que esto no nos vuelva a pasar? Tener estabilidad, la buena autoestima también te permite tener flexibilidad. Cuando tu autoestima es baja y estás peleado con ella, te vuelves rígida, te vuelves estática, te vuelves inflexible. Entonces dices, tiene que ser así porque así dije que iba a ser. Y si no soy así, entonces estoy fracasada. Sí. Y si no lo hago de esta manera, ya no quiero nada, ¿no? Es todo o nada, blanco o negro. La buena autoestima te permite, bueno, no era por aquí, voy por acá, voy a entrar por la puerta lateral, puedo entrar por una ventana, puedo inclusive redefinir mi proyecto de vida. También quien se define en un acto como persona, también está sustentando su autoestima en acciones. Y una cosa es lo que haces y otra cosa es lo que eres. Una persona puede hacer cosas de las cuales se arrepienta, se avergüenza o sienta culpas. Pero eso, una vez que la persona se da cuenta y corrige, podría girar y decir, este no soy yo, este no es el que quiero ser. Una persona como la que quiero ser no hace estas cosas. Y es cuando corrige. La persona de la baja autoestima, justamente, o que tiene la autoestima que no está reconciliada, lo que va a decir es, yo no sirvo, yo no valgo, soy mala persona, mira nada más lo que hice, qué vergüenza. Y se siente indigno. Lo que pasa es que ahí sucede que como que las acciones sí te determinan, sobre todo los actos erróneos, actos fallidos, en una persona bajo autoestima pareciera que los marcan o los etiquetan. Exactamente. Y eso es un error. Darte cuenta que yo no soy lo que hago, yo hago conforme quien soy. Y si no me gusta lo que hago, entonces voy modificando las cosas que me digo de mí, las acciones que hago alrededor de mí, mis creencias, qué creo de mí, qué creo de la gente. Qué creo que la gente espera de mí. A veces estas creencias fantasiosas de que tengo que ser perfecto, perfecta, de que no me puedo equivocar, de que no puedo cometer errores porque todo mundo va a tener un gran lente para estarme viendo y señalarme y decir, ves cómo no sirves, ves cómo no vales. Cuando la gente dice, pues todos nos equivocamos. Y aquel que me diga, Mario, tú cometiste el error más grave, bueno, yo diré, bueno, sí puedo haber sido grave, me disculpo, veo la manera de poder corregirlo y si no puedo hacerlo, aprendo de ello. Porque eso no me determina, no va a minarme. Si me equivoco, como digo, corrijo y ya está. Durante nuestra vida yo creo que pasamos por diferentes circunstancias, incluso cuando hemos crecido en un ámbito que ha fortalecido nuestra autoestima, hay circunstancias, sin embargo, que de repente como que la golpean. Así es. Entonces, ¿cómo vamos superando esas etapas? Mira, primero tenemos que aceptar que hay cosas que nos van a golpear, que hay cosas que no nos van a salir como queremos. Que este, este del hoy, este soy yo. Ajá. No puedo ser otro, no puedo irme a cursos que hay de pronto o lugares de me echan porras y tú eres el máximo y eres el campeón y eres el maravilloso, porque sí voy a salir con inflado, pero a la larga voy a salir de ahí y voy a decir, no es cierto, porque este ni soy yo, ni me siento así, ¿no? Que dijeron que yo era una super persona y me compré mi libro de autoayuda, tú eres la mejor persona, eres único, eres excepcional. Y digo, sí, está padre lo que dice el libro, pero esto no es para mí. Reconciliarse con la autoestima implica justamente eso, darme cuenta de que este de hoy soy yo, que mañana no voy a ser diferente, pero que poco a poco con mis acciones, con mis pensamientos, con mi palabra también, voy a ir modificando a la persona que soy y me voy haciendo cargo de las cosas que no me salen como yo he querido y me voy haciendo cargo de las decisiones que voy a tomar sobre mi vida y las consecuencias de esas decisiones. Y evidentemente entonces estamos hablando de evidencias, entonces es un proceso personal. Absolutamente personal. Nadie te puede venir a decir cuánto vales, nadie te puede venir a decir quién eres. Te dirán, no me gusta lo que haces y yo diré, bueno, lo siento, ¿no? Pero esto es en lo que yo creo. Cuando tienes la autoestima deteriorada y no estás reconciliado con ella, cuando alguien te dice no me gusta lo que haces, lo primero que preguntas es, ¿y qué quieres que haga? ¿Por qué estoy mal? Dime cómo corregirme, dime qué debo hacer, dime quién soy, dime cómo debo sentirme al respecto. Cuando tienes esta solidez, dices, híjole, sé, sé que no soy monedita de oro, sé que no le voy a caer bien a todo el mundo, sé que no soy Superman, sé que no soy el mejor, sé que no soy el campeón, seré bueno en algunas cosas y no seré tan bueno en otras. Y con eso también me quedo en paz. En lo que no soy tan bueno, en lo que no soy tan hábil, tan inteligente, tan paciente. Y darme esa oportunidad también de decir, pues a veces no me da la gana, a veces no quiero hablar con nadie, y a veces da un día que todo me sale mal, una tras otra, tras otra, tras otra, pero eso no me determina, eso nomás dice, me voy a la cama más temprano en lo que se me pasa esta rachita. Pero al día siguiente empiezo otra vez y tengo una nueva oportunidad de volver a construirme cada vez. Esta es la oportunidad de una autoestima reconciliada, la oportunidad de reconstruirte a cada instante, a cada momento, no quedarte rumiando en las cosas del pasado, en el dolor de, híjole, metí la pata, ¿cómo es posible? Ahora ya eché todo a perder. Estas cosas que cuando algo no nos sale bien, ya no queremos ser nada, ¿no? Como el niño que tiene la baja autoestima y está jugando con los dados y se le cae y tira todo y ya no quiere. En cambio, con una autoestima sólida, dice, híjole, ¿se me cayó? Pues vuelvo a empezar, ¿no? Porque tengo una meta, porque tengo algo sobre lo cual dirigirme. Es una actitud de vida que se va forjando desde la primera infancia y que podemos, tenemos la oportunidad de modificarla en nuestra adultez, ¿verdad? Totalmente, y te quedas en paz con eso, porque como hemos dicho, no se trata de inflar la autoestima, no se trata de creerte que no eres quien no eres. Pero eso es su broma. No, se trata nada más de darte cuenta, ¿ese soy el que soy hoy? ¿No estoy tan contento? Bueno, pues me voy más para adelante, modifico y hago lo que tengo que hacer. Y aquí tenemos algunas recomendaciones, dice, bueno, reconoce y agradece a los tus del pasado por haber llegado al día de hoy a pesar de todo. Recuerda, no se trata de creerte a alguien distinta, sino aceptar de cómo eres hoy y eso está bien para el día de hoy. Cuestiona tus pensamientos cuando te dicen, no vas a poder, ¿por qué no he de poder? ¿Por qué yo no merezco? ¿Por qué no? Y finalmente, si sientes que no puedes reconciliarte con tu autoestima, siempre es buena idea buscar ayuda profesional, porque a veces esas voces del interior son bien fuertes, porque son voces del padre, voces de la madre, que, bueno, cuesta mucho trabajo removerlas. Entonces, si sienten que no pueden, busquen ayuda, no está mal. Una persona de buena autoestima también acepta a veces que no puede y que tiene que buscar ayuda con quien sí sabe. Tu recomendación sería que cuando reconocemos que no podemos nosotros mismos, solos, hacerlo, es ir con un profesional, pero sí sería muy importante por lo que hablábamos que sea de manera personal. De manera personal. Porque nuestras circunstancias son diferentes y no es una receta del éxito. Exacto. Y por eso, de hecho, vas a dar un taller que habla al respecto, ¿verdad? Así es, mira, tenemos este taller. Si las personas, el 26 de enero, mandan un correo a talleres arroba encuentro humano punto com o entran a la página www.encuentro humano punto com, pueden tener informes de cómo inscribirse. Todavía tenemos precio de preventa y los lugares, pues ya están prácticamente por acabarse. Entonces, 26 de enero, talleres arroba encuentro humano punto com. Pues qué gran regalo, sobre todo en estas fechas de fin de año. Empecemos. Para empezar mejor el año. Hoy. Eso es. Gracias, Mario. Muchísimas gracias. Un verdadero placer. Encantado el año. Y con gran cariño. A ver, nos vamos ya al otro lado, ¿verdad? Sí, mi papá. Con mi barcito, mi bonito. A ver, vamos.